y puntos pero que todo un saludo a ragnarcer un saludo un crack vamos a grabar el vídeo para lo que hacemos de iconos de la quinta o de estilo de la quinta generación aunque pero que todo vamos a pasar un poco de contexto básicamente los iconos y es mejor el pvp porque aquí es donde se va a destacar mucho más vamos a agarrar una pelea cualquiera que esté empezando más o menos vamos a agarrar esta por ejemplo no te sé primero que toque los iconos lo que tiene que tomar en cuenta es que así como se ve lo mismo se spray base que viene en el porque no son como va a hacer los sincronitos de los pokémones que no te sé que por lo menos en el caso de de chandelier se ve de esa misma manera con lo que viene estándar mente sin ningún tipo de mod verdad ahora solamente pase la comparativa aunque ese es uno obviamente la porque de éste lo va a poder llegar a apreciar de esta misma manera ese tipo cosa en el gtl igual que ustedes saben que se ven los iconos de este lado así bien estándar mente pero ahora va lo siguiente como se ve con el mod puesto por ejemplo para atrás bueno están los mods y lo voy a activar el mod tiene esta apariencia de este pokémon aquí quinta generación está el autor soy yo eventualmente de versión 5.0 vamos a darle que si esto no va a pedir a reiniciar o después yo le explico cómo se instalan y ese tipo de cosas así que ok iniciamos el juego nuevamente en algún momento va a salir y para que primero voy a empezar por el ejemplo de los de la pelea porque que ahí es donde quiero que ustedes vean la gran diferencia por ejemplo ahora que están los iconos de los toques ahí van a ver que cambiaron los spray de los alcos básicamente tiene exactamente la misma forma en la que como parece el pokémon aquí lo que simplemente la mismísima y tanto local rival de abajo como el de arriba aunque si lo vemos de otra perspectiva así se ve por ejemplo en la porque es obviamente que le damos para abajo podemos ver todos los pokémones con los mismos spray que son actualmente como bien de fau en las peleas y eso sea voy a hacer por un ejemplo que si yo lo haga solo así como se ve así se va a ver grande igualito y obviamente eso pasa para todos lados para el gtl para todo para todos exactamente para todos la pc inclusive se puede llegar a preciar perfectamente como por ejemplo en la caja de los alfas este tipo de cosas que vemos todos estos y etcétera 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 que básicamente somos spray de la quinta generación vueltos iconos y con la mejor calidad que pude llegar a hacerles porque esto yo lo cree uno por uno para el que no tenga idea de qué diablo estoy presentando bueno eventualmente esto obviamente para que lo pregunte sirve igualito para celulares voy a cambiar el tema de lo que es android para que ustedes tengan una idea ok ahora también para para lo que es el android voy a aplicar esto rapidito porque así ustedes tienen idea ya rápido cuando ustedes lo vayan a instalar ustedes no me tienen que dar la moda aquí con él se va a hacer en él el mod le van a importar amor con ustedes lo descarga en el celular y lo seleccionan desde ahí y simplemente activa la lo cambia lo guardan rendición y ya tienen el modo instalado así se va a ver en el celular por ejemplo cuando usted ha jugado en el celular se ve de esta misma manera los iconos de los porque este teniente chama de aquí porque quería enseñarle cómo se ve exactamente cómo se ve un alfa porque el auto ustedes saben que el aura de los alfa roja un poquito es alta de eso en celulares se ve de este tipo de manera en caso de que le guste no es bueno que me lo dejen en los comentarios todos sus fibas así puedo hacer futuras actualizaciones del mismo modo obviamente así se ve como si fuese en el celular que usted tuviese jugado en el celular de esta misma manera todo bien todo nice no te sé perfectamente que los spray de lo porque pone como que están un poquito más curviado a la derecha eso intencionalmente está hecho así adrede para que pueda encajar perfectamente no es como que modifique spray que me campos de fauna de juegos básicamente estuve brigando con un spray uno por uno de tercero sólo nada fácil en teoría y así se ve por ejemplo en lo que es en el pero en el gtl los pokémone y eso obviamente porque de eso nos queda atrás así se ve como se ve en el celular perfectamente a mí se ve bastante bien en lo personal un trabajazo lo que conlleva de este mod y creo que he llegado a hacer un buen resultado considerando que vuelve todos esos spray iconos ok ahora también lo que es pvp en el mismo celular y eso te voy a enseñar más o menos cómo se ve también en las peleas de celular y se ve de este tipo de manera sobre esto es para que hagamos la comparativa de cómo se ve todo perfectamente y etcétera etcétera que aquí está todo nice son básicamente en la misma forma en uno de los spray que sale por ejemplo en este caso chandelure aquí tal en cuando cabe se periódicamente va a tener esa misma forma como si fuese exactamente el mismo porque un modo miniatura que es exactamente lo que es y aunque hay gente eso es todo por ahora así que pasemos a lo que es la instalación del bot en los respectivos dispositivos ya la sociedad obviamente aquí como ya les comenté antes en el celular ustedes cuando te bajen el mod que le dejaré un enlace le da aquí a mod y le da importar mod y una vez lo pones desde aquí va a pagar va a aparecer con el icono de regirán por ejemplo equita generación style icon y el autor soy yo ok si versión 5.0 en ese mismo vídeo va a estar actualizándose lo que es este mod en caso de que lo actualicen futuramente pero ya eso depende de sus comentarios y sus críticas constructivas son destructiva bien ser eso para ustedes llegar a este mod simple y llanamente le va a dar aquí al link de que sale en esta parte dice quinta generación está que siempre llanamente lo hace de a eso le da ya descarga yo ya los descargados son una creación otra vez obviamente le va a aparecer este enlace aquí por ejemplo este mismo usted lo que va a hacer o lo va a cortar lo va a pegar o copiar pero como usted quiera obviamente después de todo este tipo de cosas usted lo que va a hacer es que va a su escritorio va a buscar el icono después que me me o le va a dar clic derecho por ejemplo y a ese mismo usted le va a dar a abrir ubicación del archivo verdad obviamente cuando le abra eso le va a salir las carpetas que tal porque me usted le va a dar a tratar de la data de la amos y aquí pega el archivo que yo le acabo de poner en un enlace no tiene que comprimirlo no tiene que hacer nada siempre llanamente lo pone y lo deja ahí y ya le va a aparecer perfectamente ya lo que le tocaría hacer en esos casos es obviamente abrir lo que es el porque me o obviamente aquí se lo voy a enseñar más o menos cómo se hace en mi cámara porque esto está pasando la opción que tienen que darle aquí por ejemplo el mod management usted le da clic aquí y selecciona el icono eventualmente para activar lo que selecciona la palomita le da a guardar eso le va a pedir reiniciar y ya van a tener el mod para los usuarios que están jugando esto desde la pc y eso es todo gente espero que les haya gustado este vídeo aprovechen el mod déjenme sus comentarios sobre él al respecto en la sesión del comentario si le puedo hacer un futuro de dónde o lo que sea obviamente no voy a ser encantado voy a tomar un buen tiempo para hacer eso porque es difícil yo tal vez estaré como dos semanas para crearlo porque tuve que editar spray por spray para darle la calidad que tiene y eso espero que disfruten este montón de pasen la bastante chévere night nos vemos en un siguiente vídeo